Sale mi hijo y ya cuando le vio la cara tapadito, esto se le veía entregado. Le dice, lo hacemos fácil, le dijo el chorrito a mí. Sí, dice, y mira así y ve que hay papeles de dos pesos que no se consiguen. Dice, déjame lo de dos pesos, llévate el otro, pero los dos pesos déjame lo. Y lo dejó, y se fue. Bueno, ¿qué es lo que había? 15, 20 minutos, en segundo, más de eso no tardó. ¿Un suspiro? Sí, pero... ¿Y se fue lo que había del día en la caja? El susto te queda todo el día. Ya está. La política es esa, recién me decía, llévate lo que tengo y... Tratá de quedarte lejos de la caja, cosa que no crea que vos podés llegar a hacer ninguna huevada y que se vaya lo antes posible. ¿Qué le llevó lo del día? ¿Mucha plata era? No, no porque había estado un coso, trabajamos mucho de esto. Entonces, no, no... Pero para ellos les sirve. ¿Se van satisfechos con lo que manotean? Así estamos. Hay que manejarse así hoy. Donde uno se pone en héroe, puede perder. No, 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 aparte hay otra cosa. Yo no estoy preparado para matar a nadie. Yo sí tengo que matar a un animal como verdura. Entonces, ellos vienen preparados. Ellos sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Tratar de que pase lo más rápido posible. Y recuerdo que no fue el primero acá, ¿no? Y a mí dos, tres veces y a mis hijos.